Esto es Hechos Internacionales, el lugar donde siempre puedes encontrar la información más veraz y oportuna sobre lo que está sucediendo en Venezuela y en el mundo. ¡Bienvenidos! El número 2 del chavismo no se cansa de imponer sus órdenes y caprichos a conveniencia para mostrar el lugar que ocupa dentro de la cúpula del chavismo. Aún así, con todo el poderío que demuestra, no pudo evitar que información confidencial sobre la boda de su hija se colara en los medios de comunicación. Ya habíamos hablado de eso contándoles los detalles de esta celebración, pero hoy salieron a relucir los detalles de lo que opinaron los militares venezolanos sobre esta situación y las impactantes revelaciones te las contaremos el día de hoy. Así que la invitación es para que te quedes con nosotros hasta el final y compartas este video para que esta noticia se haga viral. La demostración de poder de Dios dado cabello en la boda de su hija que causó indignación entre los militares venezolanos. Recordemos que la hija del número 2 del chavismo se casó con el cantante Omar Acedo hace dos meses y una fotografía artística de la pareja durante la celebración de sus nupcias, que fue tomada en el patio de honor de la academia militar, generó repudio dentro de la institución castrense. Cuando se supo la noticia de la boda de Daniela de Cire Cabello Contreras, hija del presidente de la Asamblea Constituyente Diosdado Cabello, no atrajo mayores comentarios más allá del cotilleo normal en algunos sectores, ante la noticia de dos cantantes que contrajeron noxias. Lo que causó un verdadero ruido e indignación fue cuando la joven publicó la fotografía artística del día en cuestión, tomada en el patio de honor de la academia militar de Venezuela. El patio de honor es inmenso, de cemento y separa las dos escuelas, EFOFAC y Academia, donde están los dos salones de honor. Tradicionalmente, todos los domingos se coloca una bandera inmensa en el asta de la bandera y todo oficial que forma parte de la institución lo sabe. Luego de que esta imagen se hizo viral en las redes, hubo murmuraciones, molestias, comentarios en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, más allá de la belleza de la joven y el príncipesco traje. Por las fotografías reveladas casi dos meses después del matrimonio y unos días antes de que el teniente que participó en el fallido golpe de estado contra Carlos Andrés Pérez, se presentara durante el carnaval en la frontera en un acto que parecía consensuado con el policía Freddy Bernal para recibir la réplica de la espada de Bolívar. Lo insólito es que Bernal ocupa un cargo que Nicolás Maduro le inventó y le asignó a dedo y para el cual nadie lo eligió, y que no le daría cualidad alguna para entregar dicha espada. Desde tiempos de Hugo Chávez se inició una asignación de esta a una serie de personajes cuestionados como El patio de honor de la Academia Militar es imponente, cargado de historia patria. Hay quienes consideran que es el símbolo de poder militar y con este acto Diosdado Cabello quiso demostrar que él tiene el control. Un general del ejército explica para Infobae que en ese patio se gradúan los cadetes, se hacen juramentaciones, los actos principales de la Academia Militar de Venezuela, en lo que era la Escuela de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas de Cooperación, EFOFAC, que está al lado de la Academia Militar y se divide por el patio de honor. Es donde se hacen los actos trascendentales para la Fuerza Armada. Antes se hacía ahí el cambio de comandante general del ejército y de la Guardia Nacional. También algunas actividades recreativas. El salón de honor se usa para actividades sociales. La seguridad del patio de honor la tienen las dos escuelas, es decir, la antigua EFOFAC y la Academia Militar. Cuando hay actividades específicas solicitan la seguridad de la policía militar. Para el alto oficial, lo bonito del patio de honor son las columnatas y el asta de la bandera, que es inmenso y se encuentra al fondo. Un ex jefe de región estratégica de defensa integral, Reddy, se refirió sobre el tema y dijo que es posible que la muchacha haya estado ahí esperando con su papá Diosdado Cabello y como él se cree el dueño de la Academia, pues cree que puede darse ese lujo. Recuerda que en la publicación de esa fotografía hay varios mensajes. Es el segundo del gobierno después de Nicolás Maduro, pero sobre todo, que es el militar entre los dos. Diosdado se siente que es un elemento esencial en la Fuerza Armada y que ese espacio le corresponde a él, por lo cual quiso demostrarlo. Otro alto oficial dice que lamentablemente se han cometido algunos hechos inapropiados con el patio de honor. Ahí fue recibida la segunda Miss Mundo, Astrid Carolina Herrera, quien fue reina de la Academia, por eso trajo algunas críticas. Ahora, no es igual que ella que fue reina de la Academia y parte de la familia militar que la hija de Diosdado. El mensaje que Cabello Rondón le envía a la Fuerza Armada con esa foto de su hija en el patio de honor de la Academia es que él es el dueño de una institución que en realidad le pertenece al país. A muchos de los militares no nos gustó porque él lo que quiso es decir que esa Academia Militar la puede usar su familia a capricho, lo que es impropio. Dejó un mensaje contradictorio sobre el respeto que él puede sentir hacia la institución militar. Hasta ahora él había sido un poco respetuoso, por lo menos cuidadoso, con el tema militar. Un irrespeto de esos no lo hizo ni siquiera Hugo Chávez. Pero casi inmediatamente Diosdado se autoentrega la réplica de la espada de Simón Bolívar, además que no la entrega Nicolás Maduro, sino Freddy Bernal, con lo que completó de demostrar que no le importa la institución. No entendió que la Academia Militar es un patrimonio de la nación y no le pertenece a su familia. Si su hija quería tomarse una foto en el patio de honor de la Academia, que no creo que haya sido idea de su hija sino de Diosdado, se equivocó. Esa foto ya le causa daño y con el tiempo le va a pasar mayor factura. Aunado a eso lo de la espada, que él sabe que no se merece porque su cara lo decía y argumentó que la recibe es el pueblo. Considera que quizás fue un gesto de debilidad, porque la foto une dos cosas muy importantes para él. La vida militar y a su hija en una sola imagen, pero es un error, porque ese patio de honor fue construido en homenaje y honor a los libertadores y no para que todo el que quiera se tome fotos allí. Lo que hizo fue crear un antecedente negativo. Causa impacto. Es lo primero que dice el coronel retirado Teodoro Felipe Campos Rodríguez, diputado de la Asamblea Nacional, quien califica de abuso de poder, haber profanado ese sitio sagrado que es el patio de honor entre la Academia Militar y la EFOFAC, o ahora Escuela de Formación de Oficiales de la Guardia Nacional, EFOB. Asegura sentirse ofendido, al igual que deben estarlo todos los militares, por la foto del matrimonio de la hija de Diosdado. Por ello quiero enviarles un mensaje a los militares que, con un cambio en Venezuela, ellos y sus familias estarán mejor. Agrega el oficial conocido como Comando, que ese patio importante para la formación de los oficiales del Ejército y la Guardia Nacional solo puede ser usado para ejercicios, prácticas, actividades oficiales que se hagan en las fechas patrias o trascendentales, actos oficiales como el encuentro del Papa Juan Pablo II con los jóvenes. Explica que la seguridad de ese sector era muy estricta y estaba bajo la responsabilidad de la policía militar, por lo que no se explica la foto de la hija de Diosdado frente a las columnatas del patio de honor, donde por muchos años existía la consigna. La Academia Militar de Venezuela forja hombres dignos y útiles a la patria, dice mucho. A su juicio, con eso Diosdado Cabello pone de manifiesto que no siente ninguna vinculación con las tradiciones militares, lo cual es explicable por los pocos años que pasó en el Ejército. La mayoría de ellos como estudiantes del Iofam y menos de seis meses en un cuartel como comandante de tropas. Destaca que el presidente de la constituyente solo usa las instalaciones militares y a los militares para su provecho personal, sin importarle las terribles condiciones socioeconómicas que viven los militares y sus familias por su culpa y afán de mantener el poder, despreciando el hambre y las enfermedades que padecen las madres, hijas, hijos, esposas y esposos del militar venezolano. Diosdado ha demostrado que ya no respeta el honor y las tradiciones militares porque acabaron con ellas en una manipulación que llaman unión cívico-militar o soberanía patria. Considera el coronel Campos que Cabello Rondón da una demostración de desprecio a la Fuerza Armada pero también pone de manifiesto que ellos hacen muy mal todo. Venezuela con la salida de ellos, incluyendo a Diosdado, puede acabar con esos abusos y la mala situación socioeconómica de los venezolanos y, por supuesto, de los militares. Ya vemos que Diosdado Cabello se comió la luz nuevamente y como dijo el militar, el precio por eso lo pagará tarde o temprano. Nos vemos en un próximo video. Esto fue Hechos Internacionales. Recuerda, comenta, comparte, dale like y que no se te olvide suscribirte a nuestro canal. Chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!